La Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural de Guanajuato considera fundamental hacer convenios con los municipios y la iniciativa privada para poder subsanar los recortes que se realizaron desde la federación. Lo anterior lo señaló el titular de las DAIR, Paulo Bañuelo Rosales, quien mencionó que hasta el momento ya se tiene un convenio con Maseca que les permitirá asegurar cerca de 400 mil toneladas de maíz. Entonces, debemos de buscar algunas estrategias para que de esa manera no estar gastando tanto dinero. Me parece que por cada tonelada para estar asegurando esa caída en un determinado momento del precio del maíz asciende a 13 dólares. Entonces, nosotros vamos a poner alrededor de 5 dólares y la otra parte la pondrá Maseca. Entonces, tenemos que estar buscando también a la iniciativa privada de tal manera de que nos esté ayudando a hacer... ¿Eso es para asegurar cuánta... Eso es para asegurar arriba de 400 mil toneladas de maíz y si se puede un poquito más porque... Bañuelo Rosales dijo que con el presupuesto destinado al campo se debe de priorizar en la sanidad animal, vegetal, el financiamiento de productores y el uso de agua para los cultivos. Con imágenes de Jorge Rodríguez, Paula Pérez, TV4 Noticias.